Este viernes 15 de diciembre, el director del Centro de Desarrollo Social, Educativo y Cultural para la Transformación de México, AC, Fernando Aguilar Robles, dio por clausurado los talleres de formación laboral, en donde participaron 225 personas, aprendiendo un oficio. Estamos muy felices, muy contentos que toda la ciudadanía oaxaqueña ha respondido a ese impulso que queremos hacer por cambiar Oaxaca. ¿Y cómo es? Capacitando a las personas, creando sus propias microempresas, impulsándolos. Nada más nosotros les damos la mano para que se vengan de este lado del éxito y aquí están las instalaciones totalmente gratuitas para que puedan impulsar y crear sus nuevos negocios. Es lo que queremos, un mejor Oaxaca, ¿cómo? Impulsando a los oaxaqueños. En la ceremonia de clausura estuvieron presentes la secretaria del Trabajo, Edith Santibáñez, y el representante del Instituto de Capacitación y Productividad para el Estado de Oaxaca, José Roberto Esteban, quien entregó los certificados a quienes participaron en las capacitaciones. El también dirigente de Sindicatos Unidos para Oaxaca dio a conocer que estos talleres ayudan a la formación de las personas, para tener una mejor calidad de vida y a realizar un emprendimiento que los apoye en su sustento económico. Dijo, mientras no exista la capacitación laboral, no se puede tener una mejor calidad de vida. En Oaxaca, existen oportunidades que no se deben desaprovechar por la falta de capacitación. Además, Aguilar Robles anunció que en breve se dará apertura a un hotel boutique por parte de CDC CUT MX, para que quienes recibieron su capacitación en la rama hotelera y gastronómica puedan tener un empleo. Refirió, este hotel boutique tendrá su cocina nacional e internacional, un spa y su estética. Los turistas que lleguen podrán disfrutar de todos estos beneficios. No importa de dónde colonia vengas, sino se busca que el usuario pueda emprender un negocio o ganarse un dinero extra, que es lo más importante, ya que ahorita la economía está un poco complicada. Esa es nuestra finalidad, que tiene el compromiso del contador Fernando Aguilar Robles y a su servidora, apoyar a la ciudadanía oaxaqueña. Señaló que con los 12 talleres el objetivo es emprender, y quien lo quiera hacer tendrá la mano extendida de Fernando Aguilar Robles y de SUPO. La verdad, se siente uno excelente que puede uno realizar este curso, porque tenemos ventajas para poder distribuir nuestras salsas, lo aprendido, entonces sí nos puede ayudar económicamente, que ahorita creo que es lo que necesitamos las mujeres, emprender algo. Con información de Oscar García, Imágenes de Leonel Cerqueda, MVM Noticias.